Aquí en el estudio, mi querido Juan Torres, Miguel Septién, bienvenidos a los dos. Gracias, mi querido Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por conocerte. Igual, para hablarnos acerca de esta nueva temporada que se está presentando ahí en el Teatro Milán, de esta obra de teatro, este musical de Broadway llamado You're in Town, que no se saquen de onda, o sea, el título que de repente no se antoja mucho, era una obra con este título, pero tiene que ver en realidad con el agua y con cómo en algún momento se puede llegar a terminar el agua, en fin, es una obra que ha tenido muchísimo éxito, no nada más aquí en México, en Broadway también, y me llamó mucho la atención algo que le doy hoy en la mañana, vino aquí Greg Coris, primero cuando la presentaste en Querétaro y luego cuando vino aquí en México y decía la importancia de no solo entretener por entretener, sino llevar contenidos que hablen de lo que estamos viviendo como sociedad, sin dejar de lado el humor, ¿no? Así es. Y la carencia del agua, pues cada vez es un problema más serio, ya lo estamos viendo en África, en Sudáfrica, ¿no? Sí, efectivamente. ¿El Cabo ya? Sí, en Ciudad del Cabo ya es oficial que el próximo mes se acaba el agua oficialmente. Impresionante, ¿no? Impresionante. Sí. Y de eso va la obra. De eso va la obra. La premisa es cómicamente simple. Se trata de un pueblo en el que el agua es tan escasa que una compañía privada la controla. Y es decir, como controla el agua, controla también el uso de los baños. Los baños privados son ilegales y la gente para ir al baño tiene que pagarle a esta compañía para poder hacer sus necesidades básicas. Hacer pipí. Hacer pipí, ¿no? Tal cual, tal cual. Exactamente. Y este, pues bueno, esa es la premisa de la obra y un joven del estrato social más bajo decide tomar las riendas de este problema, decide armar una revolución en contra de esta compañía y digamos que esa es la historia de qué va el musical. Tú la adaptaste. Así es. Y tú la dirigiste. Así es. Tú la diriges, ¿no? Tu compañía, Icaro, es una compañía de Querétaro, ¿cierto? Somos una compañía de Querétaro. Empezamos actividades en el 2011. Sí. Eurintown es nuestro montaje número 15 y es la primera vez que estamos en la Ciudad de México gracias a... A Juan. Aquí al señor, al señor Torres. ¿Cómo se dio la relación? ¿Cómo te enteraste de esta obra de teatro, de esta compañía, Juan? Pues mira, un día me invitaron mi querido Javier a ser padrino en Querétaro y me fascinó. Me fascinó porque pensamos que solo en la Ciudad de México hay talento, que solo en nuestra ciudad hay una cartelera. Muy centralizados. Y lo digo con todo respeto, como productor de teatro muchas veces a Querétaro no vamos porque la gente no va al teatro. Entonces cuando ellos me invitan y veo el gran trabajo que hicieron, porque además Greg había ido ya a Querétaro. O sea, ha venido dos veces a México. No es cualquier persona, es ganador de dos premios Tony, es una persona muy importante en Nueva York y su historia es padrísima. Entonces ya lo habían llevado ahí, ya había asesorado el montaje. Yo voy, me enamoro de eso y un día hablo con Miguel y me dice, porque además hicieron dos temporadas en Querétaro. Me dice, es que se les ocurre hacer en una segunda temporada funciones en Semana Santa y Semana de Pascua allá, que aquí es muy bueno. Sí, sí, pero allá. Allá. Allá, yo digo, no es. Muy riesgoso. Y me dice que no hubo tanta gente como hubiera querido, estaba un poco en el drama y entonces nos encontramos en Nueva York unas semanas después y le digo, ¿no te gustaría hacer una temporada en la Ciudad de México? Y dijo, sí, por supuesto. Le dije, bueno, cuando regresemos voy a Querétaro, volvemos a ver la obra y lo que me fascinó es que toda la compañía hizo una función para mí solito en un espacio maravilloso que ellos tienen que se llama Laberinto, que es como una, bueno, ahí montan todo, pero era como una caja negra y era igual de efectivo que lo mismo que había visto en el Teatro Metropolitano a gran escala. Entonces dije, esto tiene que venir para acá. Y empezaron con el proyecto Hidalgo, que empezamos en el Teatro Hidalgo con tres funciones a la semana, luego se extendieron a cuatro y luego fueron la obra estelar. Cuando ojo el telón Josefa, se quedaron ellos, en medio nos agarró el sismo, que eso fue lo lamentable, pero estuvieron cuatro fines de semana y han tenido un éxito y una respuesta de la gente impresionante. O sea, de verdad algo que ni ellos ni yo hubiera esperado y que además es algo increíble porque muchas veces a lo mejor con los musicales hay un poquito como de, ah, no me encantan los musicales, pero es una obra maravillosa, una música increíble, las coreografías son espectaculares, son un personaje más de la obra. La dirección de Miguel es espléndida, es perfecta, pulcra, creo que es lo mejor que tiene la obra. Y un grupo de actores maravillosos, porque yo ya les digo, olvídense de la compañía que viene de Querétaro, son grandes actores. Punto. Que además. Que hacen buen teatro. Excelente teatro, dejan el alma cada función y es lo que ha conquistado a la gente del medio, a la gente del teatro, a gente que ha visto la obra ya más de diez veces en tan poquito tiempo. Y ahora estamos en el Teatro Milán los jueves y todavía este señor se atreve a redirigir la obra para el Teatro Milán, que es un espacio más chico, y a cambiar muchas cosas. Entonces han tenido desde ese entonces una búsqueda constante de cómo hacer este proyecto, de cómo perfeccionarlo, de cómo estar lo que ellos le llaman en las grandes ligas, cuando yo les llamaría, están haciendo ustedes teatro como lo hace cualquier persona en cualquier punto de esta ciudad. Y lo que hay que hacer es eso, es abrir espacios, abrir oportunidades, y hoy lo que me encanta saber es que a muchos de ellos se les han abierto muchas puertas. Y eso es como lo padre del poder hacer que el trabajo de alguien como el de ellos, también hecho y también contado, de frutos, con una historia que además es maravillosa, porque no solamente estamos hablando de la falta de agua, que la premisa básica se me hace increíble, o sea, tienes que entrar, tienes que pagar por hacer pipí. Así es. Pero es una, es un espejo de lo que hoy vivimos, con una crítica política y muy actual, pero también una crítica a la sociedad. También somos corresponsables de lo que está sucediendo. Y entonces en un tono, este, con un humor negro y con una sátira maravilloso, que entonces todo el tiempo la gente se está riendo y al final, tómala, ¿de qué te ríes, güey? Sí. ¿Estarán hasta el 8 de abril? Vamos a estar hasta el 8 de abril, estamos los jueves en el Teatro Milán, a las 8.45 de la noche. Muy bien. Esto es el inicio de una relación, me imagino, artística y comercial. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque cuando vi a Miguel, cuando, bueno, a entrada quise que la compañía viniera porque vi algo que hace mucho no se ve o que pocas veces se ve. Hay brillo en sus ojos, hay ganas de estar en un escenario y a veces damos aquí por hecho de que estamos en un teatro y somos eternos y no lo somos nadie. Entonces me encantan ellos por eso. Pero en el caso de Miguel, que además de que lo quiero y lo admiro mucho, es un gran amigo y de verdad hemos hecho una colección muy padre desde entonces, es mi apuesta artística. Y Miguel no solamente ha dirigido muy bien Durintown, sino que ahora él va a ser el director del Beso a la Mujer Araña. Ah, mira. Felicidades. Muchas gracias. Y de verdad estoy muy contento porque lo he visto dirigir, porque lo he visto redirigir y sobre todo lo he visto divertirse y disfrutar de esto que está haciendo. Entonces yo quiero trabajar con gente como él y quiero, el día que lo presenté por primeras en el Teatro Hidalgo, le dije, le dije lo mismo que nos dijo a Guillermo y a mí que andaba en Port cuando debutamos en Broadway con Godspell. Él nos dijo, me recuerdan en mis inicios y por eso nos dio esa oportunidad. Miguel me recuerda en mis inicios. O sea, en donde tienes esa pasión, esas ganas, esa inocencia y en donde vas con todo y lo demás no importa. Donde el teatro es lo único importante, donde la obra es lo único importante, ¿no? Más allá de lo que el teatro y la obra, una obra como esa te pueda dar, ¿no? Después. Sí, la verdad es que como compañía sentimos que tenemos una responsabilidad bien grande por el mensaje que la obra lleva. No nada más el discurso que la obra lleva en sí, sino el mensaje de que creemos que el teatro es un vehículo para contar historias muy poderosas que pueden cambiar socialmente muchas cosas. Así es. Y además que somos una compañía que con base en el trabajo y con base en el esfuerzo y con un poco de suerte y con los contactos adecuados, logramos llegar a este punto. Oye, déjame ir a la pausa comercial. Despedimos a la gente que nos sigue en la televisión y regresamos para seguir conversando. Por favor. De la Mujer Araña, ¿no? Ahí viene. Que me imagino que te debe de tener más que entretenido, ¿no? Así es que regresamos para seguir hablando de teatro. No se vayan.